Miren, están dirigiendo el tránsito Yo ya estoy llamando a este amigo Vestidos así Miren lo lindas que son las calles Miren acá ¿Qué tenemos por acá? Vienen todos a jugar A Homero Ahí hay uno que se parece a mí por los cuernos Tres al hilo rompecatres Bueno, ni hace falta que pregunte para qué es eso Bienvenidos nuevamente a mi canal Estamos acá en la ciudad de Potosí La ciudad más alta del mundo Bueno, si no es la más alta del mundo Está entre las 10 primeras Pero bueno, estamos a 4.090 metros Exactamente sobre el nivel del mar En esta época del año Mucho, mucho frío Anoche a la madrugada hizo unos 3 o 4 grados bajo cero Y bueno, la idea de este video Es hacer un vlog acá por la ciudad Para descubrir esta bellísima ciudad Y recorrer un poco con ustedes Y contarles un poco también De los precios para comer, para hospedarse Y todo Así que bueno, como siempre digo Acompáñenme en la siguiente aventura Vamos Bueno, vamos a empezar a caminar un poquito Así les muestro todo Estas se llaman la Plaza 10 de Noviembre 10 de Noviembre Miren lo hermosa que es la ciudad Una ciudad súper colonial Ya empezó a salir el sol Ahí les muestro un poquito Ahí están saliendo los chicos de la escuela Bueno Por supuesto que estamos tan altos acá Que todas las calles son así Muy en subida O sea Vengan un poco con buen estado físico La altura El primer día tal vez lo van a sentir Después ya se acostumbran Miren que lindas las estructuras Que hay acá Estoy descubriendo con ustedes Yo tampoco Jamás vi esto Miren las callecitas Súper Súper coloniales Las construcciones Bueno estoy parando Para que sepan un poco Para los que les interesa Los precios Estoy parando en un hotel Que me cuesta la habitación Unos 80 bolivianos Vendría a ser más o menos 2500 pesos argentinos Al cambio Un poquito más Un poquito menos por ahí La verdad No me gustó la habitación Lo que pasa es que llegué A las 3 de la mañana A Potosí Estuve esperando como 3 horas Ahí en el micro Y en la terminal Para que se haga de día Para salir a buscar lugar Y bueno Fue prácticamente el primero que encontré Y los demás estaban ocupados Así que me metí en ese Me gustó porque se ve bastante seguro La habitación vuelvo a repetir No me gustó No es de hincha pelota Ellos se darán cuenta Que no tengo exigencias Lo que sí me gustó Por ejemplo Es el desayuno Hoy Hoy desayuné Y estuvo espectacular Así que eso es un punto Bastante a favor La seguridad La seguridad del hotel Me gustó O sea se lo veo bastante seguro Para los que viajamos Así Yo viajo con dron Con cámaras Con computadoras Entonces se lo veo seguro Y el desayuno buenísimo Y bueno Lo de la habitación Ya les comenté Pero bueno Para que se den una idea Hoteles por 2.500 pesos argentinos Van a encontrar Un poco más Un poco menos Pero más o menos Ese es el valor Acá hay un lugar De trajes típicos Acá para los carnavales bolivianos Puedo filmar Permiso Gracias Muestro un poquito ¿Esto que es para los carnavales? Sí Para todo Por actividad Miren Miren que lindo ¿Qué precio tienen Aproximadamente Las máscaras? Alquiler Solamente Ah solamente En alquiler 20 bolivianos Venían a ser unos 600 pesos argentinos Miren Ahí tienen A Bart Simpson A Homero Ahí hay uno Que se parece a mí Por los cuernos Gracias señora Hasta luego Hasta luego Bueno Como les decía antes Un menú Para los que les gusta Sabor de precios Está unos 20 20 20 pesos Bolivianos Aproximadamente Que vendría a ser al cambio Aproximadamente 700 pesos argentinos Me agité la puta madre Así bueno No noté tanto Tanta diferencia De precios Si bien nuestra moneda Está devaluada Uno tiene que Acá venir con dólares Por ejemplo Yo ni bien entré Cambié 200 dólares Ahí en Villazón En la frontera Que estaba 690 O sea Me dieron casi 1400 pesos bolivianos Imagínense Que esa plata Rinde bastante Acá Rinde bastante Esta es mi tercera vez En este país Y bueno Lo que les comentaba De los precios Cuando yo vine Hace como 10 años Nuestra moneda Varía muchísimo más Pero bueno Con el paso de los años Se fue evaluando Nuestro peso argentino Y bueno Hoy en día Les vuelvo a repetir No es caro Para nosotros Es bastante Bastante económico Dentro de todo Es un país Al que se puede viajar Tranquilamente Bolivia Miren Están dirigiendo El tránsito Vestidos así Me habían llamado Mucho la atención Bueno Se los quiero mostrar Acá para la Argentina Están dirigiendo El tránsito Educadoras viales ¿No? Y están acá ¿Cuántas horas Al día están Trabajando acá? Hasta las 6 y media De la tarde 6 de la tarde Con el frío Viene bien el traje Me imagino que en verano Se complica un poco Sí, mucho calor Bueno Muchas gracias Nos vemos Hasta luego Bueno Quería compartirles Esta callecita Que me encantó Hace frío Si escuchan El micrófono Río en el micrófono Es que hace Bastante frío Deben ser como Las 11 de la mañana Y deben estar Haciendo unos 10 grados 8 grados Un poquito menos Seguramente Bueno Ahí les muestro Un poquito De los precios Mondongo 15 bolivianos Que vendrían a ser Más o menos Unos 500 400 pesos Argentinos 450 Chuleta También 400 500 pesos Caldo de res 10 bolivianos Que vendrían a ser Algo así como 350 400 pesos Y lo que les decía Los menús Rondan En los 500 pesos Argentinos Aproximadamente Vienen con la bebida Incluida La mayoría Así de lugares Son Hay que subir Y ahí están Los comedores Sino también La otra opción Hay muchos Puestos Digamos Callejeros Para comer hamburguesas Pollo Bueno Y demás comidas Lo que noté también Es que está Muy muy de moda Acá El pollo frito No sé si de moda Pero es una costumbre De ellos Comer mucho pollo frito En casa Hay un montón De lugares Por el centro Que venden pollo Miren la belleza De estas calles Estoy Alucinado Es hermoso Esto Me hace acordar También mucho A Cusco Perú Bueno Acá estamos En el mercado 10 de noviembre Hay dos mercados Grandes Acá en Potosí Hola Hola Uno me dicen Que es el mercado 10 de noviembre Que es este Y el otro Es el mercado central Acá hay más productos Tipos de bazar Cosméticos Ropa Y el otro Ya es más De comidas Así que Voy a pasear Un poquito por este Y después Me voy al otro mercado Al mercado central De Potosí A comer algo Pero bueno Acá es más Electrónica Más ropa DVDs Allá que hay Mochilas Camperas Y después Unos metros Más adelante Está El mercado Central Ahí está mi amiga La que me preparó El api ayer ¿Cómo le va amiga? ¿Todo bien? Vuelvo después A merendar Miren Esto también Me llamó la atención Para el Ahí está la vaca Para el camión Y venden directamente La leche Ahí desde el camión Echa la vaquita Bueno Bueno ¿Vieron? Para el camión Ahí en la calle Pumba Te compras leche Compras yogur Bueno Acá entramos En un lugar De Una tienda natural Acá pueden encontrar Todo tipo de cosas Mire A ver Bueno Ahí tiene Ultravaginal Complejo Antienémico Anémico Perdón ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por acá? Memorex Esto me va a venir bien a mí ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos acá? Para la depresión ¿Qué precio tienen? O cada una Tiene un precio diferente Para la vista Esto no hay en Buenos Aires Entré porque me llamó la atención En Buenos Aires No conseguimos esto ¿Qué es esto? Tres Tres al hilo Rompeca Tres Bueno Ni hace falta que Que pregunte Para qué es eso ¿Qué más tenemos por acá? Sangre de toro ¿Qué es sangre de toro? Vigorizante Vigorizante Ajá Mire Y este también Vigorón ¿No? A base de levadura De cerveza ¿Qué precio tiene ese? Treinta Me parece que me ha llevado Un par de cajas De ese ¿Qué más? Bueno Ahí tienen Miren acá ¿Qué tenemos por acá? Vienen todos a jugar Acá miren Bueno Vamos a ir terminando el video Espero que les haya gustado Siempre yo digo Lo bueno y lo malo De los lugares Siempre con respeto Nada Para todos los que quieran viajar Ya tienen bastante info Sobre precios Y de cómo es el lugar El lugar Potosí es una ciudad Muy segura Me pareció La verdad que me pareció Bastante segura No sé qué opinarán Los habitantes de acá Pero a mí me pareció Bastante segura Así bueno Como siempre digo Si les gustó Dejen un like Un comentario Y nos vemos En una próxima aventura Muchas gracias ¡Suscríbete al canal!